Vas Como avanzando Pero dando un paso atrás Vas deambulando sin llegar Algún lugar Soñando sombras que te embriagan Y no están Montando el viento En un tiempo circular Despertar Perdido sin algún lugar Tropezar Tropezar Cantido el himno Tanto mortal Tanto mortal Ain't no Haber Io Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video